Siempre contento. ¿Cómo estás de contento ahora? ¿Cómo está el equipo de contento, de buena vibra para este partido? No, la verdad que nos venimos preparando muy bien en la semana. Venimos trabajando muy bien, eso es importante. Bueno, contento. Cuando uno gana siempre en la semana se puede trabajar más tranquilo, con otras alegrías. Pero bueno, mañana tenemos un partido complicado, ya conocemos muchísimo al rival. Va a ser duro. Pero bueno, hay que ganar para seguir tranquilo y seguir pasando fácil. Y el estadio es espectacular. Sí, la verdad que es muy lindo. Pero bueno, nos toca jugar en sintético. Por ahí cambiamos muy poco. Pero bueno, nosotros vamos con nuestras intenciones. Vamos a seguir con nuestro juego y eso es lo más importante. ¿Qué te ha hecho una verdad de eso, del sintético? Ustedes han practicado esa semana en el sintético aquí. ¿Y cómo cambian las tácticas o algo? ¿Qué cambian en el set? No, la verdad que vamos a ir a hacer nuestro juego como lo hacemos siempre. Y la verdad que no cambia mucho. Como te digo, nosotros vamos con una idea, con lo que nos ofrece el entrenador. Que es la idea que venimos mostrando ya todo el campeonato. La verdad que nos gusta mucho y hay que seguir de esa manera. Y Dios quiera podamos volver con un triunfo. Lo que es tan importante es igualar la intensidad. En medio minuto sobre todo, porque habrá muy buena cantidad de público. Al tanto se lo juega todo en un partido. Esos primeros 15 minutos, ¿qué fan clave puede ser? La verdad que a nosotros también nos jugamos todos. Creo que cada partido es una final. Siempre salimos con la misma intensidad, con las mismas ganas de ganar cada partido. Y hay que seguir por el mismo camino. No hay que aslojar. La verdad que va a ser un partido, como dijiste, complicado. Pero hay que salir y demostrarlo. Tener personalidad, que es lo que todos mis compañeros la tienen. Y lo demuestran partido tras partido. Querían saber qué buena reacción haces de Atlanta. Con este segundo partido, tendrán acá a la vuelta de la esquina. Y si estás ante el momento más importante de tu carrera, teniendo en cuenta que estás en una primera ronda de playoff, con la posibilidad de pasar a semifinales. Bueno, en realidad, creo que yo me tomo todos los partidos en personal. Me los tomo como si fueran siempre una final. Siempre me exijo más de lo que puedo dar. En la semana también pregunto qué se puede mejorar. La verdad que va a ser, como dije, un partido muy complicado. Pero nosotros sabemos la idea de nuestro juego. Y sabemos a lo que vamos. Así que hay que ganar y seguir metiéndole. ¿Qué lo llevaste a inicio de mi año? ¿Cómo ha sido la experiencia en MLS? ¿Conor de lo que esperabas? ¿Qué nos puede contar? No, la verdad que es muy linda, muy competitiva la liga. Me gusta mucho. Y bueno, hay que seguir. Vine por un objetivo que es conseguir el título de la MLS. La verdad que llegué al club siempre. Ese fue nuestro objetivo. Bueno, ganamos la Super Shield, que también es súper importante. Pero bueno, hay que seguir consiguiendo grandes cosas para que la gente disfrute de este club y para el club, digamos. Yo lo decía ayer en una entrevista, reiteraba porque ya lo había dicho, que él no se ve como entrenador. Tiene que ser técnico. De punto tuve que convives con él, que te da, evidentemente, conceptos, que lo ves, que es un líder en el cuadro y en la cancha. Pues top. Nos perdemos, nos vamos a perder de un gran entrenador. Hay que disfrutarlo. Hoy sigue jugando. La verdad que es una maravilla para mí. Va a ser siempre el mejor del mundo, el mejor de la MLS, el mejor de todo. La verdad que es increíble. Lo disfruto día a día. Pero bueno, después él decidirá lo que hace, pero como él dijo, él disfruta el día a día y nosotros recibimos a él y lo disfrutamos también. Mira, técnico, no estuvimos aquí. Ahora está jugando, así que vamos a disfrutarlo como juega. Yo en cuanto a tu futuro en el equipo, estamos llegando a pelear en el self-hack. A ver qué pasa en el bilingüe. Y sí, sobre todo también para el teléfono de clubes. Me ofrece, ¿qué es eso? No, de seguir, de expresiones, hay algo que a mi cabeza, la verdad que me gusta mucho el club. Me gusta muchísimo sus instalaciones, la gente en la que trabaja. Como siempre dije, es un club maravilloso. Lo rodea a muchísima gente que tiene muy buena onda. Te da muchísimas ganas de estar acá adentro. Imagínate que yo llego a las 7 y me voy a las 3 de la tarde. Me la paso acá adentro. Y eso genera todo esto, esa gente en la que está el día a día con nosotros, los cocineros, el staff, uno, los chicos de prensa. La verdad que toda la gente es increíble acá. Y eso es buenísimo para él. Ojalá pueda seguir. Pero bueno, eso ya no depende de mí. Pero estoy muy feliz de estar acá y disfruto el presente. Chelo, no juega por tú, en tu banda, digamos, pero ha sido un posgrado, contar con Jordi Alba, o tú es lo que más has aprendido de él. Ah, la verdad que Jordi es fuera de serie. Es increíble cómo la técnica que tiene, cómo finaliza cada jugada. Me enseña muchísimo. Siempre nos estamos practicando centro. La verdad que, además de eso, es una gran persona. Es muy humilde. Nos ayuda siempre a los más chicos, a los que llegamos nuevitos. La verdad que, y tanto como él, Buzzi, Suárez y Leo son increíbles, a pesar de ser grandes figuras. Jordi, ¿te tiré la receta de cómo recortarlo tan fácil a Leo? No, no. La verdad que, él me dice, son muchos años jugando al lado de él y ya nos conocemos a memoria. Y digo, bueno, tendré que jugar más allá con él. ¿Cómo pasaste el primer Halloween? Oh, muy bien. Es más. No, no, no. La verdad que no, pero tuvimos un compañero, bueno, Grezel, que la rompió con su traje. Nos morimos de risa, pero bueno, muy lindo. Este es. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!